Con este baile de Vinicius y Camavinga, el Real Madrid celebraba la goleada a los Asuna 4 goles por 0, victoria que significa seguir en lo más alto del liderato de la liga española. Vinicius junto a Bellingham están dando alegrías al madridismo que ha puesto las esperanzas en sus jóvenes estrellas y no los han defraudado. Bellingham con su doblete ante los Asuna iguala el brutal récord de Cristiano con el Real Madrid. Alcanza los 10 goles en 10 partidos pero el inglés mejora todavía este registro porque suma dos asistencias. Así está el brutal y demoledor arranque de temporada de Bellingham con el Real Madrid. El hecho de compararlo con los números de Ronaldo ya es hablar de palabras mayores. Jude Bellingham la está rompiendo con la camiseta del Real Madrid. Mientras tanto Rodrigo, otra de las grandes figuras de este Real Madrid, atraviesa una sequía de goles a nivel personal. En lo que va de temporada ha marcado un solo gol que fue ante el Athletic de Bilbao. En la jornada de este pasado sábado Rodrigo sumó minutos pero no pudo marcar. Cuando hubo la oportunidad de un penal para el Madrid, Ancelotti y Vinicius pedían que el brasileño sea el encargado de lanzar desde los 12 pasos. Pero en el campo había ya un jugador asignado. Ese era José Lu quien a pesar del pedido de Vinicius y Ancelotti ejecutó el penal y el portero de los Asuna se lo atajaba. Rodrigo atraviesa una dura racha de sequía de goles. El brasileño en redes sociales pide perdón a la afición por su falta de gol y además agradece por el gran apoyo que recibe. Todos sabemos el peso y la importancia de Rodrigo en este Real Madrid. A pesar de que está en una sequía de goles, todos confiamos que el once del Real Madrid romperá la mala racha y dará muchas alegrías al madridismo. ¡Gracias!